hoy estamos en la puerta de casa de antonio para darle una sorpresa el día de su 80 cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todo cumpleaños muchas felicidades antonio cómo estás estamos aquí solo las 24 horas del día perdido podemos dar una vueltecilla en la calle que bonito es el último que hice y ya ahora estoy haciendo casita y faros muchísimas gracias por todo lo que hay hecho por mí en este cumpleaños un saludo